... Silencio es lo que ha obtenido la Junta de Castilla y León... ...cuando se ha puesto en contacto con Nissan... ...para saber cuál será el plan industrial de futuro... ...para la factoría de Ávila... ...por ello la administración regional... ...ha decidido congelar las ayudas a Nissan... ...hasta que la empresa no le presente dicho proyecto... ...así lo ha asegurado Carlos Martín Tobalina... ...el viceconsejero de Economía... ...en el marco de la reunión que esta mañana... ...ha mantenido con el Comité de Empresa de la Planta Bolense... ...mañana la Junta se reunirá con el Ministerio de Industria... ...con la finalidad de implicar al máximo nivel... ...al gobierno central para buscar una solución... ...por su parte el Comité de Empresa... ...también enviará mañana una carta al Ministerio... ...para solicitar un encuentro. Por tanto sigue la incertidumbre... ...en el asunto de Nissan en Ávila... ...buenas noches, es martes 10 de enero... ...y a esta hora llega toda la actualidad... ...a la segunda edición del informativo de esta Casa de la Ocho de Ávila... ...arrancamos con titulares. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac... ...ha afirmado en Ávila que el futuro de la subsede... ...del Museo del Prado en el Palacio de los Águila... ...ya depende del Ministerio de Cultura... ...puesto que la Junta ya ha realizado... ...todos los trámites oportunos... ...asegura además que en los próximos días... ...se mantendrá una reunión con el Ministro de dicha cartera... ...y el Director General de Bellas Artes... ...para que los planes se hagan realidad. Entendimiento y cordialidad... ...de ello podemos hablar tras la reunión mantenida... ...entre los miembros del Comité Ejecutivo... ...de la Cámara de Comercio y los viveristas... ...sobre la mesa un nuevo planteamiento... ...que la parte subvencionable a quienes han superado... ...el periodo de 24 meses en el vivero... ...sea del 30% y no del 50% como hasta el momento... ...los viveristas desean que se haga de forma progresiva... ...eso sí, hay que esperar a un nuevo Comité Ejecutivo... ...para ratificar dicha propuesta. También les hablaremos de un viaje... ...que deja atrás recuerdos y no siempre agradables. En este informativo les hablaremos de los refugiados... ...que viven en nuestra ciudad... ...personas que han huido de sus casas por diversos motivos... ...y que ahora junto a Cruz Roja expresan sus sentimientos... ...en talleres que dan como resultado esta exposición. Hoy en Ávila ha estado el gobernador de Rotary Internacional... ...Antonio Quesada. En su visita se ha reunido con el alcalde de la ciudad... ...José Luis Rivas... ...y el presidente de la Diputación de Ávila... ...Jesús Manuel Sánchez Cabrera... ...para definir los objetivos de esta organización. Una propuesta estrella sobre la mesa... ...después se lo contaremos. Comienza un nuevo año y con él también los tradicionales propósitos... ...entre ellos hacer deporte. Era la primera carrera del año... ...la del 88 Torreones a favor de UNICEF. Tras siete kilómetros de dura lucha... ...Alberto Galindo se hacía con la victoria absoluta... ...y por ende la de su categoría, veteranos. A pocos segundos aparecía Luis Miguel Sánchez... ...que se proclamaba vencedor entre los senior. De las féminas, la primera en llegar... ...era la abulense Yolanda Vázquez. Y repasamos lo que ha sido la jornada futbolística... ...en categorías con representación de equipos abulenses. Solo el Bosco de Arevalo en Regional de Aficionados... ...fue capaz de estrenar el año con victoria... ...mientras que el Diocesanos AMS y Diocesanos Aqualia... ...caían derrotados... ...complicándose así sus objetivos. Es la imagen de esta jornada. En la capital se ha alcanzado una mínima... ...de un grado negativo a las cuatro de la madrugada. Ya en la provincia, la mínima ha sido de dos grados bajo cero... ...a las dos de la madrugada en el puerto del Pico. La Junta de Castilla y León ha decidido congelar las ayudas a Nissan... ...hasta que la empresa no le presente el plan industrial... ...que lleva esperando desde hace cuatro meses. Los trabajadores, recordamos, han dejado de fabricar... ...uno de los modelos que tenían que producir... ...hasta el año 2023, el NT500... ...y aún no sabe si tendrán sustituto... ...para el único vehículo que les queda, el Capstar. Desde la empresa, eso sí, aseguran que están a la espera... ...de confirmar una nueva estrategia industrial. De la cadena de esta planta, ya no sale el NT500. Iba a durar desde 2013 a 2023... ...el último lo hemos hecho en diciembre del año pasado. Nissan ha confirmado a Castilla y León Televisión... ...que ese vehículo se ha dejado de fabricar... ...porque su motor no cumplía la normativa europea. Al comité de empresa, lo que no le convence... ...es la falta de información. Estamos esperando que nos anuncien el sustituto... ...del único vehículo ya que nos queda... ...que acaba a mediados de 2019. Hasta ese año, la empresa asegura... ...que la producción está comprometida. Está todo paralizado y tenemos la callada por respuesta. Silencio es lo que también ha obtenido... ...la Junta de Castilla y León... ...cuando se ha puesto en contacto con Nissan... ...y por esa razón, ha decidido paralizar... ...las ayudas pendientes con la empresa. Hasta que no nos aclaren exactamente... ...todo lo relativo a ese plan industrial... ...y si viene un plan industrial nuevo. Seguimos esperando un plan industrial... ...que tenían que habernos presentado en septiembre de 2016... ...y que ya lleva un retraso de cuatro meses. Y Nissan asegura que comunicará esos planes... ...en cuanto haya una decisión definitiva... ...para las tres plantas españolas. Se espera que sea a lo largo de este primer trimestre. Sí que es preocupante la situación de Nissan... ...a nivel de España. En Barcelona están teniendo también problemas... ...en Cantabria también. Puede preocupación absoluta... ...la única industria que hay en Ávila. Este miércoles la Consejería de Economía... ...se reúne en Madrid con el Ministerio de Industria. El Comité de Empresa espera hacerlo en breve. Según publica Diario de Ávila... ...Altere Inmuebles presentará esta semana... ...su recurso de casación ante el Tribunal Supremo... ...por el caso Naturávila. Cabe recordar que el TSJ hizo pública la sentencia... ...en noviembre y condenaba a pagar al Ayuntamiento de Ávila... ...una indemnización de 1,2 millones de euros. El TSJ de Castilla y León condena al Ayuntamiento de Ávila... ...a pagar 1,2 millones de euros más intereses... ...a la empresa Alter Inmuebles... ...en concepto de indemnización por el caso Naturávila. Recordar que surge de la cesión de un terreno... ...al Ayuntamiento avulense... ...para construir el llamado CILOG... ...a cambio de promover una reclasificación urbanística... ...como compensación. Pero tal hecho no se llevó a efecto... ...por ello llegaron a los tribunales. Esta sentencia estaba sujeta a recurso de casación... ...ante el Tribunal Supremo... ...por ello según publica Diario de Ávila... ...Alter Inmuebles presentará esta semana... ...su recurso por el caso. Asegura uno de los representantes de dicha empresa... ...que presentarán dicho recurso... ...por la cifra. Se amparan en la legalidad de lo pactado... ...puesto que reafirman... ...que hay un acuerdo firmado hace 10 años... ...con el consistorio de la capital... ...que fijaba la indemnización en 17 millones de euros. Consideran por tanto... ...que existe una incongruencia total de derecho. Por este asunto hemos preguntado... ...al alcalde de la ciudad José Luis Rivas... ...estas han sido sus palabras. Respeto total y absoluto, como no puede ser de otra manera... ...a que ellos tienen todo el derecho del mundo a recurrir. Yo he leído hoy que tienen un plazo hasta el día 13... ...y por lo demás, pues como digo, no tengo nada que decir. En su momento, desde luego, por las informaciones que yo tengo... ...lo que había era un convenio... ...que había, bueno, que había unos terrenos... ...pero no se puso en ningún momento... ...por la información, repito, que yo tengo... ...ningún precio a nada. Con lo cual, bueno, pues los tribunales decidirán. En cuanto al Grupo Municipal Socialista... ...su portavoz Yolanda Vázquez... ...pide reactivar las mesas de trabajo... ...sobre el plan industrial... ...algo que ya ha trasladado en la última comisión... ...y que a su juicio es necesario desde hace tiempo... ...puesto que se afirma que las carencias persisten... ...dejando el tejido empresarial prácticamente nulo. Se ha referido también a la mesa de comercio... ...poniendo datos sobre la mesa, sobre el sector... ...que sitúa en la caída de ventas... ...en un 10% en 2016 respecto al año anterior. Izquierda Unida, por su parte, pide al equipo de gobierno... ...que escuche a los ciudadanos... ...para decidir dónde se actuará... ...en la próxima operación asfalto. Por este motivo, la portavoz del Grupo Municipal... ...Monserrat Barcenilla... ...ha anunciado la puesta en marcha de la campaña... ...De tu calle, no te calles... ...con la que puede recoger las quejas y sugerencias... ...de los abulenses sobre el estado de las calles de la ciudad. Izquierda Unida, además de escuchar estas peticiones... ...en su despacho del consistorio... ...abre un espacio de aportación... ...a través de sus perfiles en Twitter y Facebook... ...así como en su página web y en su correo electrónico... ...y unida arroba ayuntabila punto com. Buena predisposición, diálogo y entendimiento. Al fin, estas son las palabras que podemos utilizar... ...para definir cómo ha transcurrido la reunión... ...entre miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio... ...y los viveristas. Finalmente, la subvención sobre la cuota de alquiler... ...para quienes han superado el periodo de dos años... ...en dicho emplazamiento... ...será del 30% en vez del 50% como es ahora en la actualidad. En esta reunión se han acercado posturas... ...así lo afirma un miembro del Comité Ejecutivo... ...de la Cámara de Comercio... ...quien asegura que tomarán las medidas precisas... ...y menos traumáticas posibles para todos. Lo que han puesto sobre la mesa... ...es que la subvención del 50% en la cuota... ...del alquiler de las naves... ...desaparezca y sea esta rebaja de un 30%. Al escuchar dicha proposición... ...los viveristas han aportado su posicionamiento... ...desean que no se haga de golpe dicha reducción... ...por consiguiente, sea paulatina. Ambas partes se han mostrado de acuerdo... ...en ese carácter progresivo... ...es decir, se hará un incremento del 10% en 2017... ...de la cuota de alquiler que tienen en la actualidad... ...que recordemos cuenta con el 50% subvencionado... ...y otro 10% se haría en 2018. O lo que es lo mismo, aplicar una subvención... ...del alquiler de las naves del 40% en 2017... ...y de un 30% en 2018. Miembros del Comité Ejecutivo y los viveristas... ...han ratificado que el acuerdo no está cerrado... ...puesto que tiene que pasar por el Comité... ...para el que no hay fecha cerrada de momento. Aún así, puestos en contacto con uno de los viveristas... ...presentes en dicha reunión, Blanca Villarejo... ...aplauden el tono de la reunión, la predisposición... ...y la cordialidad. Cinco autónomos menos. Esa es la pérdida de afiliaciones... ...registradas en Ávila en 2016. A pesar de ser un dato negativo... ...se trata del mejor de la comunidad... ...que lideró la caída en el país... ...con 1.840 autónomos menos. 14.489 autónomos. Ese es el número de afiliaciones... ...del que goza Ávila al término de 2016... ...una cifra que prácticamente se mantiene... ...respecto a 2015 cuando sólo se contaba con cinco más. Teniendo en cuenta que en el conjunto del país... ...se ganaron más de 26.000... ...no son datos ni positivos ni optimistas... ...aunque hay que tener en cuenta... ...que nuestra provincia registró... ...la menor caída de la comunidad... ...que lidera el descenso de autónomos en el país... ...con 1.840 menos. Con estas cifras... ...la Asociación de Trabajadores Autónomos... ...de Castilla y León... ...va a lanzar una serie de peticiones... ...entre las que destaca... ...mejorar la tarifa plana hasta los 12 meses... ...modificar las cotizaciones... ...o el régimen de altas y bajas... ...clarificar la fiscalidad... ...o simplificar los trámites. Más datos... ...las subidas salariales... ...medias en convenio... ...se sitúan en Castilla y León... ...en un 0,85% en 2016... ...frente al 1,6% en España. El compromiso adquirido en la comunidad... ...entre la patronal y sindicatos... ...para elevar los salarios... ...por encima de la media nacional... ...para recuperar el espacio perdido... ...durante la crisis... ...cayó en saco roto. En nuestra provincia... ...se acordaron el pasado año... ...19 convenios para 2.660 empresas... ...y 10.340 trabajadores. No dejamos las cifras... ...porque el precio de la vivienda... ...de segunda mano en la comunidad... ...cayó en 4% en 2016... ...respecto al 2015. Según el portal inmobiliario pisos.com... ...la vivienda en diciembre... ...tuvo un precio medio... ...de 1.258 euros por metro cuadrado. Ávila sigue siendo la provincia... ...con el precio del metro cuadrado... ...más barato de toda la región. El precio medio es de 818 euros... ...nos situamos así... ...en la más barata de Castilla y León... ...y la tercera más económica de España. En cuanto a los descensos más intensos... ...entre municipios de nuestra comunidad... ...se encuentran las Navas del Marqués... ...con 734 euros el metro cuadrado... ...siendo así una de las más asequibles... ...de Castilla y León. Hasta el 31 de enero... ...está abierto el plazo... ...para la solicitud para la aplicación... ...de la tarifa social... ...en la tasa por suministro de agua potable... ...y servicio de saneamiento... ...para personas desempleadas... ...con bajo nivel de renta... ...se puede presentar... ...en el Registro General del Ayuntamiento. Las bases de esta ayuda de la tarifa social... ...en la tasa de suministro de agua potable... ...y servicio de saneamiento... ...ya se han publicado... ...en el Boletín Oficial de la provincia. Entre los requisitos... ...para poder obtener esta subvención... ...están que la unidad familiar... ...debe estar empadronada en el municipio de Ávila... ...y en el domicilio señalado... ...en la propia solicitud... ...además debe hallarse... ...en el año de petición... ...al menos un miembro de dicha unidad familiar... ...en situación de desempleo... ...o en situación de empleo... ...con una duración inferior... ...a 20 horas semanales... ...las solicitudes deben presentarse... ...en el Registro Municipal del Ayuntamiento... ...y hay tiempo hasta el 31 de enero. El futuro de la subsede del Museo del Prado en Ávila... ...depende ya del Ministerio de Cultura... ...así lo ha afirmado la consejera de Cultura y Turismo... ...Maria Josefa García Cirac... ...asegura que la Junta... ...con la colaboración del Ayuntamiento... ...ya ha hecho su parte... ...aunque no apunta a los plazos de ejecución... ...ya saben que en el Palacio de los Ávila... ...se instalará también el Museo de Ávila... ...que compartirá espacio... ...con exposiciones de la Pinacoteca Madrileña. Estamos pendientes de una reunión... ...con el ministro y con el nuevo director... ...general de Bellas Artes, Luis Lafuente... ...y en los próximos días... ...se completará todo el expediente... ...para que el proyecto del Palacio de los Ávila... ...pueda ser cuanto antes una realidad. Unas declaraciones realizadas por la consejera... ...comentos antes de inaugurar la exposición... ...Paisajes del alma... ...una muestra que pone en valor... ...la esencia de Castilla y León... ...a través de 42 fotografías... ...que están acompañadas además... ...por textos de seis poetas. La esencia de Castilla y León está aquí... ...paisajes, tradiciones, detalles, momentos... ...naturaleza y patrimonio... ...42 fotografías de 22 autores... ...que se combinan... ...o mejor dicho se fusionan... ...con los textos de seis poetas... ...en nuestra comunidad. Aprovechar lo que decíamos también... ...la parte didáctica que tiene... ...de lectura de textos y ver las fotografías... ...para contar nuestra tierra... ...en muy pocas imágenes... ...pero con muchísima concentración... ...y muchísima intensidad. Esta exposición surgió para ser expuesta... ...en Nueva York... ...para llevar atrapada en palabras... ...y en imágenes... ...a uno de los mejores espacios existentes... ...a nivel mundial... ...la difusión de nuestra cultura... ...la difusión de nuestro patrimonio... ...pero sobre todo... ...la difusión de nuestros sentimientos. Y de Estados Unidos a Ávila... ...desde la A a la Z... ...porque con el tiempo llegará a Zamora... ...y todos los rincones. Son fotografías... ...cargadas de matices personales... ...de colores... ...que son sentimientos... ...que a uno forma parte del paisaje que descubrimos... ...cada obra... ...es un factor propio de nuestra vida. Letras e instantáneas... ...diferentes miradas y evocaciones... ...Castilla y León más que nunca se mira... ...se lee... ...y también se disfruta. Por su parte la Consejería de Educación incentiva... ...la creatividad en todas las materias de la enseñanza... ...y muy en especial... ...de las enseñanzas artísticas... ...por ello el Conservatorio de Ávila... ...participará de un proyecto de enseñanzas profesionales... ...dentro del programa Erasmus... ...el número de beneficiarios potenciales... ...supera los 3.700 personas... ...y se desarrollará en un ámbito geográfico... ...de 8 provincias españolas... ...y 4 países europeos... ...los hitos principales del proyecto... ...son proporcionar oportunidades de estudio... ...formación y conocimiento... ...de otras realidades educativas... ...en los campos de las artes... ...artesanía o la música. En 30 segundos... ...más información. ¿Qué sería de las casas sin risas... ...sin esa película que tanto te gusta... ...sin esos chefs que cocinan en equipo... ...¿qué sería de las casas... ...sin las personas que las habitan... ...si las paredes hablaran... ...contarían historias increíbles... ...mercamueble... ...lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá... ...a 15 kilómetros de Ávila. Una de las revistas internacionales... ...de mayor relevancia en el sector forestal... ...ha publicado un trabajo de profesores... ...de la Universidad Católica de Ávila... ...pertenecen al Grupo de Investigación... ...de Técnicas para la Planificación Integral... ...y la Gestión Sostenible del Territorio. Los profesores Javier Gutiérrez y Javier Velázquez... ...junto con la participación de los miembros... ...del Grupo de Investigación de esta Universidad... ...Ana Hernando y Antonio García... ...estudian la conectividad de poblaciones de Urogallo... ...en la Cordillera Cantábrica. En el año que lleva abierto el albergue de jóvenes... ...que se ubica justo al lado de la Universidad de la Mística... ...han pasado por sus instalaciones más de 1.500 personas... ...un buen balance que permite ser optimistas... ...para avanzar en este proyecto. El albergue juvenil del CITES cumple su primer año de actividad... ...por eso toca hacer balance. Estiman que este es positivo... ...y miran hacia el futuro para seguir creciendo. Que sea un espacio donde en cualquier momento del año... ...el joven, los jóvenes, grupos, individuos... ...que estén en la búsqueda... ...o que necesiten un espacio para descubrir su propia interioridad... ...el propio sentido de su vida... ...encuentren un equipo de acompañamiento juvenil. Y entonces en ese sentido estamos organizando ya un equipo. Es decir, unos jóvenes ayudarían a otros en la dinámica del centro. Una forma de trabajar y abrirse a los demás que gusta. De ahí que las reservas se hagan con meses de antelación. Incluso ya para lo que es el próximo verano... ...pues ya tenemos mucha demanda... ...para grupos, encuentros, actividades... ...es decir, un centro dinámico, un centro abierto. En palabras del director del CITES... ...el albergue juvenil fue el regalo que el Carmelo... ...quiso hacer a Santa Teresa en el quinto centenario... ...un lugar al que le auguran una larga vida. En la actualidad son 23 las personas refugiadas... ...que viven en nuestra ciudad. Junto a ellas está Cruz Roja... ...que les ayuda en su día a día... ...para lograr una integración plena en la sociedad. Atrás queda por tanto el horror o las guerras. Unas difíciles situaciones que tratan de olvidar... ...con talleres como el de arte. No son obras de pintores conocidos... ...tampoco dibujos de niños prodigio. Es la exposición resultante del taller de arte... ...que llevan a cabo en Cruz Roja Ávila... ...las 23 personas refugiadas que viven en nuestra ciudad. Y hacemos un plan de intervención integral con esas personas... ...en todas las áreas. El área psicológica lleva asesoramientos individualizados... ...acompañamientos a la familia y toda esta parte de talleres. Y el taller de arteterapia es uno de los que más gusta... ...porque es un taller muy poco invasivo... ...que permite a las personas poder expresar... ...a través de materiales plásticos. Sus autores son de Siria, Ucrania, Venezuela o El Salvador. Hombres, mujeres y niños que han dejado atrás guerras... ...perdidas de seres queridos... ...y han tenido que hacer la maleta... ...la maleta que más pesa, la del refugiado. Lo que más quieren es volver a soñar... ...lo que más quieren es poder crear una vida... ...es encontrar un trabajo, sentirse seguros... ...entonces esta parte como con vecinos... ...yo creo que es la que nos queda pendientes... ...hacerlos sentir parte de esta sociedad... ...así, como un vecino más. Ávila ahora es su casa... ...su mirada la comparten con nosotros... ...y sus sentimientos se aprecian en estos trazos. Y el gobernador del Distrito de Rotary Internacional... ...al que pertenece el Club de Ávila... ...ha visitado nuestra ciudad... ...para reunirse con el alcalde y el presidente de la Diputación. En estos encuentros ha puesto sobre la mesa... ...una clara oferta. Hemos planteado la posibilidad... ...de que Rotary, a través del Club Rotario de Ávila... ...sea el verdadero embajador... ...desde el sector y desde el tejido empresarial... ...y profesional de Ávila en todo el mundo. Con este deseo, el gobernador del Distrito al que pertenece Ávila... ...se ha reunido con el alcalde de la ciudad... ...y el presidente de la Diputación. Encuentros en los que ha transmitido... ...los objetivos de Rotary para este año. Los Rotarios, a través de nuestros quehaceres profesionales... ...entendemos y nos conectamos... ...con el resto de profesionales de todo el mundo... ...evaluamos las necesidades que existen en la sociedad... ...debatimos esas posibles soluciones... ...esas soluciones que entre todos... ...encontramos para resolver esos problemas... ...y los ponemos en práctica. Proyectos que ya están en marcha en todo el mundo... ...son los relacionados con la alfabetización global... ...ayuda a los refugiados o combatir la polio... ...esta última es una iniciativa... ...que los Rotarios de Ávila tienen como objetivo para este año... ...para lo que han creado el Rotary Ávila Day. A través de la EOI, que son jóvenes que están haciendo... ...un máster de la organización industrial de negocios... ...hacer un proyecto que sea no solamente de Ávila... ...sino que tenga un traslado nacional para conseguir fondos. Para Ávila también se está trabajando... ...en un proyecto de intercambio de jóvenes... ...con el que se pretende que con el tiempo... ...como hasta ahora pasa con Rotary... ...ellos mismos puedan ser los embajadores... ...de nuestra ciudad en el mundo. Miramos ahora a la provincia... ...porque el Grupo de Acción Local... ...Asociación para el Desarrollo Rural de Ávila... ...más conocido como ADERAVI... ...organiza en esta semana reuniones informativas. ADERAVI se trata de una asociación sin ánimo de lucro... ...presidida por José María Manso, alcalde del Barraco... ...y que está compuesta por 87 municipios... ...de las comarcas del Valle de Alberche... ...Tierra de Pinares, Valle Amblés y Sierra de Ávila. Pretenden realizar asambleas informativas... ...para informar y difundir... ...el nuevo programa Líder... ...para el periodo 2014-2020. El fin no es otro que favorecer... ...la ocupación sostenible del territorio... ...con especial atención... ...a los colectivos más desfavorecidos... ...como pueden ser las mujeres, los jóvenes... ...o las personas con discapacidad. Visitarán localidades como Solosancho... ...Chamartín o El Fresno, entre otras muchas. Con el comienzo de este 2017... ...también llegan los propósitos... ...entre ellos hacer deporte... ...algunos ya se han estrenado... ...con la primera carrera del año. La primera cita deportiva estaba fijada en el calendario... ...la cuarta carrera de Reyes del 88 Torreones... ...de este pasado domingo... ...en la que participaron 350 personas. Preparados, listos, ya... ...la carrera de Reyes del 88 Torreones... ...arrancaba puntual a las 12 del mediodía... ...una cita ya consolidada... ...que afronta la subida a Sonsoles... ...y que en cada edición aumenta la participación. Hemos llegado alrededor de 350 inscritos... ...año tras año va aumentando... ...la gente la va conociendo más... ...y la verdad que ya es una carrera que te piden... ...y bueno, habrá que seguir haciendo... ...los años que se puedan. Tras 7 kilómetros de dura lucha... ...Alberto Galindo se hacía con la victoria absoluta... ...y por ende la de su categoría, veteranos. A pocos segundos aparecía Luis Miguel Sánchez... ...que se proclamaba vencedor en la de senior... ...ambos protagonizaron una bonita pelea. Luis me ha podido tirar ya la subida... ...yo tensando, tensando, tensando... ...me he quedado 30 o 40 metros... ...porque la verdad no podía... ...y bueno, luego bajando me recupero un poquillo... ...llaneando ya a falta de kilómetros... ...y poco le he podido coger. En la subida, que es un poco más mi fuerte... ...de todos los corredores que íbamos adelante... ...he intentado tensar más, para escaparme... ...me he ido ya unos metros de delante de Alberto... ...lo que pasa que en la bajada... ...sabía que si no le metía por lo menos 50 o 60 metros... ...Alberto tiene mucho final. De las féminas, la primera en llegar... ...era la abulense Yolanda Vázquez... ...que jugaba con ventaja. Para mí es como correr por mi casa casi... ...porque vengo casi a diario por aquí... ...entonces lo conozco bien... ...y sé dónde pica más la cuesta... ...dónde puedes relajarte un poco más... ...y bien, bien. Con cuentagotas, todos los corredores... ...i van pasando por metas... ...satisfechos de lograr acabar la prueba... ...y quién sabe si con el buen propósito de año nuevo... ...de continuar con las citas deportivas en 2017. Repasamos ahora lo que ha sido la jornada futbolística... ...en diferentes categorías... ...con representación de equipos abulenses. Derrota del diocesano Sacualia... ...por cero goles a tres ante el Getafe... ...en la división de honor... ...los de Somoza no pudieron... ...ante uno de los equipos más fuertes de la categoría... ...y se quedan a un punto de los puestos de descenso... ...antes de recibir a un rival directo... ...valderas al Corcón... ...el sábado a partir de las cuatro de la tarde... ...en Santiespíritu. En regional de aficionados... ...lo mejor, la victoria del Bosco de Arevalo... ...por cero goles a uno ante el Venta de Baños... ...y que deja a los morañegos... ...con dos puntos de ventaja sobre el descenso. Numerosas finales por delante... ...para sellar la permanencia en la segunda vuelta. Opciones de ascenso que se han complicado... ...para el diocesano SMS... ...tras perder este pasado fin de semana... ...ante el Atlético Palencia... ...por cero goles a uno en el Adolfo Suárez. Los colegiales se quedan quintos con 32 puntos... ...a ocho de segundo clasificado, el Real Burgos. Veamos la previsión del tiempo para mañana. Llama ahora a Garbantel... ...y consigue un ahorro de hasta el 30%... ...en tu consumo de gas. Garbantel, creciendo contigo. Sol y nubes para mañana en la provincia de Ávila. En el Valle del Corneja el mercurio puede bajar... ...hasta un grado negativo en Piedraíta... ...y a menos tres en Hoyos del Espino. En el Valle del Tietar las temperaturas mínimas... ...no tendrán valores negativos con tres y cuatro grados. Sol y nubes dispersas en la zona del Tiemblo... ...Cebreros, El Barraco y Las Navas del Marqués... ...con temperaturas de entre 2 y 12 grados. En Ávila Capital nueve de máxima y dos de mínima. En el norte de la provincia nubosidad... ...con mínimas de tres y cuatro grados. De cara a los próximos días caen las temperaturas... ...el viernes y el sábado. Con la previsión del tiempo nos marchamos... ...disfruten de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.